...y ahora que estuviésemos presentes en el duelo. Pensamos que ha adivinado usted, señor. ¿Qué hora es? Ocho y diez. Pienso que se demora demasiado. Ahí viene. Y a caballo. Darse un duelo a caballo cuando tiene que batirse a pistola. Eso le afectará el pulso. Está completamente loco. Señores, aquí en el barrio. ¡Gracias! 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 Gracias, señores, por haber acudido a mi invitación. Señor Morel, a usted también le doy las gracias. Si no se aleje, pues, en este grupo no está de más. Yo se lo agradezco, señor. Pero no sé si usted ignora que soy testigo del señor Conde de Montecristo. No estaba seguro, pero... ...me lo figuraba. Y me alegro. Entre más caballeros hayan aquí, mejor. Señor Morel, dígale, señor Conde, que el señor de Morsef ha llegado. Y estamos a su disposición. Espere, Morel. Antes tengo que decirle dos palabras al Conde de Montecristo. ¿En privado? No. Delante de todos. Se lo diré ahora mismo. Con permiso, señor. ¿Qué tienes que decirle tú a ese hombre? Pidí hablar con usted. ¿Para qué? No ignoro. Espero que no sea para insultarme de nuevo. No. No creo que esa sea su intención. Bien. Vamos. Señores. Quiero que no pierdan una palabra de lo que le voy a decir al Conde. Pues deseo que lo repitan a quien quiera oírlo, por raro que les parezca. Señor Conde. ¿Qué? Le he reprochado que... ...de vulgar a la conducta de mi padre en Janina. Porque no creía que fuera usted quien tuviera el derecho de hacerlo. Pero hoy, señor... ...sé que ese derecho le corresponde a usted exclusivamente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque lo sé. Es la traición del pescador Fernando si usted... ...y todas las desgracias que ha padecido por ella lo que me impulsa a excusarlo. ¿Quién le ha dicho todo eso? ¿Cómo lo sabe? Un ángel bueno me lo dijo. Y declaro en voz alta de que usted ha tenido todo el derecho de castigar a mi padre. Le agradezco que no haya hecho más. Gracias. 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 Y eso era, señor, todo lo que tenía que decirle. Ahora, señor... ...si cree que las excusas que le he dado son suficientes... ...es aquí, mi mano. Si no podemos quedar como amigos... ...al menos soy como dos personas que se estiman. Señores... ...el Conde de Montecristo ha aceptado mis excusas. Por tanto, este incidente ha terminado. Por tanto, este incidente ha terminado. El Conde de Montecristo, está en la calle... ...as una des ねcrita... ...sbecca... ...es aquí es... ...verdad... ...es aquí. Es aquí... ...es aquí... ...es aquí... ...es aquí... ...y ahora... ...es aquí... ...es aquí... ...es aquí... Mi querido amigo, permíteme felicitarte Ha sido un final inesperado Para un asunto bastante desagradable ¿Nos vamos? Sí, cuando quieras Solo quería decirle a nuestro amigo Que me ha impresionado mucho Su muestra de generosidad Es muy bueno poder controlarse así Tú lo has dicho, yo por mi parte no hubiera podido Señores, creo que ustedes no han comprendido Que entre el conde y yo Ha sucedido algo muy grave Lo comprendemos, pero... ¿Pero qué? ¿Crees que los demás? La gente de tu clase, la sociedad, lo entiendan Trataré de explicarlo Va a ser un poco difícil Y que te libres de que cualquier insolente Sabiendo lo que ha pasado aquí hoy Te rete a duelo por cualquier simpleza Yo pienso lo mismo, Alberto Por eso, te aconsejaría que te alejaras algunos años de Francia Al menos hasta que todo esto se olvide Yo pienso lo mismo Seguiré sus consejos Porque... Desde antes tenía pensado Abandonar Francia De cualquier manera Les agradezco su amistad Y que hayan sido mis testigos en dolor Esto ha sido milagroso, conde Sí Esa es la palabra exacta Milagroso Milagroso Porque... Al fin y al cabo No se puede negar que Alberto es valiente Conozco de él otros duelos Y siempre ha salido airoso Sé que Alberto es muy valiente Menos mal que no es militar ¿Por qué? Porque eso de dar excusas sobre el terreno No se le admite a ningún militar Por muy valiente que sea No lo interprete mal, señor Morel Alberto tiene que haber tenido Una razón muy poderosa Para actuar así Y su actitud de hoy Es más bien heroica Que otra cosa Sí, 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 sí Yo estoy de acuerdo Pero sin embargo... ¿Me va a acompañar a almorzar? No, conde Tengo una cita a las diez ¿Almorzar? No, sí Ni siquiera tengo apetito Solo conozco dos cosas Que quitan el apetito El dolor Que evidentemente no es su caso El amor No se lo niego ¿Y no me cuenta usted? No Todo a su debido tiempo, conde Bien, bien Recuerde, señor Morel Que tengo algún poder en el mundo Y que me da mucho placer Usarlo en favor de las personas A las que quiero Como usted Gracias, conde Le aseguro que si alguna vez Necesito ese poder suyo Vendré a reclamárselo sin falta Cuento con su palabra ¿Qué quieres, herman? Perdón, señor Sé que usted ordenó que no se le molestara Pero... Es que el señor conde me ha mandado a llamar ¿Y? Que... Que temo que me pregunte sobre el resultado de su duelo Si lo hace ¿Qué debo responderle? La verdad Entonces... Debo decirle que el duelo no se ha verificado Sí Y además dígale Que he presentado mis excusas al conde de Montecristo Como usted mande, señor Y cuando termine con el señor conde Regresa aquí enseguida Tenemos que recoger algunas cosas Con permiso, señor ¿Qué ha sabido? Según me han dicho los criados La condesa se marcha ¿Y el pisconde? Piensan los criados que también se irá Voy a escribir una carta en mi despacho Dile a Bertuccio que se presente ante mí en media hora ¡Qué alegría me da verte, hijo! Mamá Me voy de aquí Yo también Lo sé Me di cuenta en cuanto vi que te había llevado tu cuadro Pero Pensaba irme solo Solo ¿Y me dejas? No quiero tomar ni un solo céntimo de la fortuna malavida del señor de Morserf Ni yo Pensaba ir a casa de Frank y Pedirle algún préstamo para empezar Hasta que yo por mis propios méritos Pueda hacer mi fortuna Con un nombre digno que no me avergüence como el de Morserf Te comprendo, hijo Y sé que por tus propios méritos lo lograrás Gracias, mamá Y en cuanto al nombre que necesitas Puedes usar el mío Es Herrera Y sé que lo harás digno Entonces, mamá Sí, Betty Pero no sin mí Si me quedo aquí sola Solo me espera la muerte El coche del conde se acaba de ir Creo que será una buena oportunidad para marcharnos Gracias, Alberto ¿Te queda mucho por recoger? No Ya casi termino Entonces nos vemos aquí mismo Te espero, hijo Señor Bertuccio Lleve esta carta Al visconde de Morserf En su casa Como ordene, su excelencia Con permiso Mi señor Ayer estabas tan triste y tan sombrío que pensé que... ¿Qué pensaste? Que no te digo a ver más Yo también lo pensé, Aide Pero ya ves que nada pasó Con su permiso, señor ¿Qué hay, Jacopo? El señor de Morserf solicita verlo ¿Cuál? ¿El conde o el visconde? El conde Pero ves que aún no ha terminado esto No sé si ha terminado o no Lo que sí sé es que no tienes nada que temer Pero ese es miserable todavía Ese hombre no puede nada contra mí, Aide Y si ocurriera una desgracia Le ocurriría a él Confía en mí Sí, mi señor Jacopo Hazlo pasar al salón Con su permiso De parte del señor Contra de Montecrito Gracias El señor de Morserf Creí haber entendido mal Entendió usted perfectamente, señor Ahora solo me falta saber La causa del placer que me procura verlo Tengo entendido que se batía usted Con mi hijo por la mañana ¿Lo sabía usted? Claro que lo sabía Como también sabía Que tenía motivos suficientes Para batirse Y tratar de matarlo Es cierto Las tenía Pero a pesar de eso Ya ve usted que no me ha matado Ni siquiera se ha batido Debo entender a usted Que presentó sus excusas O Le habrá dado alguna explicación, ¿no? No le di ninguna explicación Y él me presentó sus excusas ¿Y a qué atribuye usted Esa conducta? A que está convencido De que en todo esto Hay un hombre más culpable que yo Su padre ¿Qué es? Es una carta para mí Del Conde de Montecristo ¿Qué dice? Dice que sabe Que pensamos abandonar la casa Sin llevarnos nada ¿Cómo lo sabe? Me conoce Nos conoce ¿Qué más? Dice que Cuando iba a casarse Con una bella muchacha Tenía unos ahorros Que le iba a dar Y lo guardó En un cofrecito Que enterró junto a Rosal Que hay en el jardín De la casa de su padre Marsella Y que tú conoces Sí Agrega que Podría ofrecerte millones Pero que para no herir Mi orgullo Te ofreces a casa Y ese dinero Que nunca pudo darte Como Doty Dame la carta Alberto de Morser No es ningún cobarde Un hombre que tiene en sus manos Una pistola Y frente a él A su enemigo mortal Y no se bate Es un cobarde Lástima que no esté aquí Para decírselo en su cara Entonces vaya Y dígaselo a él Le aseguro Que tendrá una respuesta No creo que haya venido Hasta aquí Para contarme Sus problemas familiares Por supuesto que no He venido a decirle Que yo también Lo considero Mi enemigo Es más Lo odio Te odio Por instinto Y si mi hijo No se bateó Lo haré yo Magnífico Y será un duelo A muerte Entiende Entiendo Entonces vamos No necesitamos testigos Cierto ¿Para qué testigos? Si usted y yo Nos conocemos Tan bien ¿Cómo que nos conocemos Imbécil? Todo lo contrario No te conozco Nadie te conoce Te haces llamar Conde de Montecristo Se dice que vives En Malta O no sé que otro lugar Pero yo sí quiero Saber tu nombre ¿Sí? Sí Para pronunciarlo Cuando te hunda Mi espada En tu corazón Espera un momento Fernando Mondego Y lo sabrás ¿Qué dices mamá? Acepto Él tiene derecho A darme esa dote Que llevaré conmigo A un convento No te apures mamá Mira Tenemos algún dinero propio Que nos servirá Para vivir En una pequeña casa En París O en las afueras ¿Y cuándo se acabe Ese dinero Albert? Después ya veremos mamá No te desanimes Estaremos juntos Yo no me desanimo Hijo Vamos a terminar De recoger Para irnos Fernando Lee ¿Qué cosa es esto? Eso La carta que escribió Danilás Al procurador del rey Y que tú llevaste Para acusar a un inocente ¿Quién diablos eres? ¿Quieres recordar Los viejos tiempos Fernando? Como cuando te pusiste La máscara Para traicionar A los franceses Para espiar Para espiar A los españoles Para destruir Por dinero A tu protectora Literal ¡Cállate demonio! No me reconoces ¿No recuerdas Un navío Llamado Faraón ¿Qué tienes tú Que ver con todo eso? Mucho Fernando Fíjate bien En mi rostro Un rostro Que debes haber visto Mil veces En tus sueños De traidor Nunca me he visto ¿Qué te traes? Demostrarte Que me conoces Que con tu talento Para la infamia Lograste Que me enviaran A la cárcel Para casarte Con mi prometida Con Mercedes No No El mundo Dantes El mismo No No Tú no Tú no 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 ¡No! Dos ¿Ya estás listo mamá? Sí Todas nuestras cosas Están en el coche Podemos irnos 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 ¡Gracias! ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡Alberto! ¡Mercedes! ¡No hay nadie en esta casa! ¡Alberto! ¿Llamaba el señor? Claro que llamaba, imbécil. ¿Dónde está tu amo? El Visconde. ¿Quién va a ser? ¿Y la Condesa? Se marcha con él, señor. ¿Cómo que se marchan? ¿A dónde se marchan? No lo sé, señor. No lo dijeron. Yo solo sé que han recogido todas sus pertenencias. ¿Dónde están ahora? Están en... la salida trasera, señor. ¿Falta algo, mamá? Nada, hijo. Entonces... podemos irnos. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿No? Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Por eso te aconsejaría que te alejaras algunos años de Francia, al menos hasta que todo esto se olvide. Yo pienso lo mismo. Seguiré sus consejos, porque desde antes tenía pensado abandonar Francia. De cualquier manera les agradezco su amistad y que hayan sido mis testigos en dolor. Esto ha sido milagroso, Conde. Sí. Esa es la palabra exacta. Milagroso. Porque, al fin y al cabo, no se puede negar que Alberto es valiente. Conozco de él otros duelos. Y siempre ha salido airoso. Sé que Alberto es muy valiente. Menos mal que no es militar. ¿Por qué? Porque eso de dar excusas sobre el terreno. No se le admite a ningún militar, por muy valiente que sea. No lo interprete mal, señor Morel. Alberto tiene que haber tenido una razón muy poderosa para actuar así. Y su actitud de hoy es más bien heroica que otra cosa. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Pero, sin embargo... ¿Me va a acompañar a almorzar? No, Conde. Tengo una cita a las diez. ¿Almorzar? No, sí. Ni siquiera tengo apetito. Solo conozco dos cosas que quitan el apetito. El dolor, que evidentemente no es su caso. ¿El amor? No se lo niego. ¿Y no me cuenta usted? No. Todo a su debido tiempo, Conde. Bien, bien. Recuerde, señor Morel, que tengo algún poder en el mundo. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque lo sé. Es la traición del pescador Fernando hacia usted. Y todas las desgracias que ha padecido por ella lo que me impulsa a excusarlo. ¿Y no le han dicho todo eso? ¿Cómo lo sabe? Un ángel bueno me lo dijo. Y declaro en voz alta de que usted ha tenido todo el derecho de castigar a mi padre. Le agradezco que no haya hecho más. Un ángel bueno me lo dijo. Le agradezco que no hay mucha gente. ¿Cómo lo sabe? ¡Gracias! Y eso era, señor, todo lo que tenía que decirle. Ahora, señor, si cree que las excusas que le he dado son suficientes, es aquí mi mano. Si no podemos quedar como amigos, al menos soy como dos personas que se estiman. Señoras y señores, el conde de Montecristo ha aceptado mis excusas. Por tanto, este incidente ha terminado. ¡Gracias! 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 Mi querido amigo, permíteme felicitarte. Ha sido un final inesperado para un asunto bastante desagradable. ¿Nos vamos? Sí, cuando quieras. Solo quería decirle a nuestro amigo que me ha impresionado mucho su muestra de generosidad. Es muy bueno poder controlarse así, ¿eh? Tú lo has dicho, yo por mi parte no hubiera podido. Señores, creo que ustedes no han comprendido que... ...entre el conde y yo ha sucedido algo muy grave. Lo comprendemos, pero... ¿Pero qué? ¿Crees que los demás, la gente de tu clase, la sociedad, lo entienden? Trataré de explicarlo. Va a ser un poco difícil. Y que te libres de que cualquier insolente, sabiendo lo que ha pasado aquí hoy... ...te rete a duelo por cualquier simpleza. Yo pienso lo mismo, Alberto. Gracias, señores, por haber acudido a mi invitación. Señor Morel. A usted también le doy las gracias. Si no se aleje, pues, en este grupo no está de más. Yo se lo agradezco, señor. Pero no sé si usted ignora que soy testigo del señor conde de Montecristo. No estaba seguro, pero... ...me lo figuraba. Y me alegro. Mientras más caballeros hayan aquí, mejor. Señor Morel. Dígale, señor conde... ...que el señor de Morsef ha llegado. Y estamos a su disposición. Espere, Morel. Antes tengo que decirle dos palabras al conde de Montecristo. ¿En privado? No. Delante de todos. Se lo diré ahora mismo. Con permiso, señor. ¿Qué tiene que decirle tú a ese hombre? Pide hablar con usted. ¿Para qué? Menor. Espero que no sea para insultarme de nuevo. No. No creo que esa sea su intención. Bien. Vamos. Señores. Quiero que no pierdan una palabra de lo que le voy a decir al conde. Pues deseo que lo repitan a quien quiera oírlo, por raro que les parezca. Señor conde. ¿Qué? Le he reprochado que... ...de vulgar a la conducta de mi padre en Janina. Porque no creía que fuera usted quien tuviera el derecho de hacerlo. Pero hoy, señor, sé que ese derecho le corresponde a usted exclusivamente. ...de su provocación y ahora que estuviésemos presente en el duelo. Pensamos que ha adivinado usted, señor. ¿Qué hora es? Ocho y diez. Pienso que se demora demasiado. Ahí viene. Y a caballo. Darse un duelo a caballo cuando tiene que batirse a pistola. ¿Eso le afectará el pulso? Está completamente loco. Señores. Aquí hay algo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿De él? ¿Quién va a ser? ¿Y la condesa? Se marcha con él, señor. ¿Cómo que se marchan? ¿A dónde se marchan? No lo sé, señor. No lo dijeron. Yo solo sé que han recogido todas sus pertenencias. ¿Dónde están ahora? Están en la salida trasera, señor. ¿Faltá algo, mamá? Nada, hijo. Entonces... podemos irnos. ¿Quién va a ser? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ha sido milagroso, Conde. Sí. Esa es la palabra exacta. Milagroso. Porque, al fin y al cabo, no se puede negar que Alberto es valiente. Conozco de él otros duelos y siempre ha salido airoso. Sé que Alberto es muy valiente. Menos mal que no es militar. ¿Por qué? Porque eso de dar excusas sobre el terreno. No se le admite a ningún militar, por muy valiente que sea. Falta. Cuento con su palabra. ¿Qué quiere, Germán? Perdón, señor. Sé que usted ordenó que no se le molestara, pero... Es que el señor Conde me ha mandado a llamar. ¿Y? Que... Que temo que me pregunte sobre el resultado de su duelo. Si lo hace... ¿Qué debo responderle? La verdad. Entonces... Debo decirle que el duelo no se ha verificado. Sí. Y además, dígale... Que he presentado mis excusas al Conde de Montecristo. Como usted mande, señor. Y cuando termine con el señor Conde... Regrese aquí enseguida. Tenemos que recoger algunas cosas. Con permiso, señor. ¿Qué ha sabido? Según me han dicho los criados, la Condesa se marcha. ¿Y el Visconde? Piensan los criados que también se irá. Voy a escribir una carta en mi despacho. Dile a Bertuccio que se presente ante mí en media hora. Qué alegría me da verte, hijo. Mamá. Me voy de aquí. Yo también. Lo sé. Me di cuenta en cuanto vi que te había llevado tu cuadro. Pero... Pensaba irme solo. ¿Solo? ¿Y me dejas? No quiero tomar ni un solo céntimo de la fortuna malavida del señor de Morserf. Ni yo. Pensaba ir a casa de Fran y... pedirle algún préstamo para empezar. Hasta que yo por mis propios méritos pueda hacer mi fortuna. Con un nombre digno que no me avergüence como el de Morserf. Te comprendo, hijo. Y sé que por tus propios méritos lo lograrás. Gracias, mamá. Y en cuanto al nombre que necesitas, puedes usar el mío. Es Herrera. Y sé que lo harás digno. ¿Entonces, mamá? Sí, vete. Pero no sin mí. Si me quedo aquí sola... Solo me espera la muerte. Gracias, señores, por haber acudido a mi invitación. Señor Morel... A usted también le doy las gracias. Y no se aleje, pues... En este grupo no está de más. Yo se lo agradezco, señor. Pero no sé si usted ignora que... Soy testigo del señor Conde de Montecristo. No estaba seguro, pero... Me lo figuraba. Y me alegro. Entre más caballeros hayan aquí, mejor. Señor Morel... Dígale, señor Conde... Que el señor de Morserf ha llegado. Y estamos a su disposición. Espere, Morel. Antes tengo que decirle dos palabras al Conde de Montecristo. ¿En privado? No. Delante de todos. Se lo diré ahora mismo. Con permiso, señor. ¿Qué tiene que decirle tú a ese hombre? Pide hablar con usted. ¿Para qué? Menor. Espero que no sea para insultarme. No. No creo que esa sea su intención. Bien. Vamos. Señores. Quiero que no pierdan una palabra de lo que le voy a decir al Conde. Pues deseo que lo repitan a quien quiera oírlo, por raro que les parezca. Señor Conde. ¿Qué? Le he reprochado que... divulgara la conducta de mi padre en Janina. Porque no creía que fuera usted quien tuviera el derecho de hacerlo. Pero hoy, señor... sé que ese derecho le corresponde a usted exclusivamente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque lo sé. Es la traición del pescador Fernando hacia usted... y todas las desgracias que ha padecido por ella lo que me impulsa a excusarlo. ¿Y quién le ha dicho todo eso? ¿Cómo lo sabe? Un ángel bueno me lo dijo. Y declaro en voz alta de que usted ha tenido todo el derecho de castigar a mi padre. Le agradezco que no haya hecho más. Debo entender a usted que presentó sus excusas. O... le habrá dado alguna explicación, ¿no? No le di ninguna explicación. Y él me presentó sus excusas. ¿Y a qué atribuye usted esa conducta? A que está convencido de que en todo esto... hay un hombre más culpable que yo. Su padre. ¿Qué es? Es una carta para mí. Del conde de Montecristo. ¿Qué dice? Dice que sabe... que pensamos abandonar la casa sin llevarnos nada. ¿Cómo lo sabe? Me conoce. Nos conoce. ¿Qué más? Dice que cuando iba a casarse con una bella muchacha... tenía unos ahorros que le iba a dar. Y lo guardó en un cofrecito que enterró junto a Rosal... que hay en el jardín de la casa de su padre, Marsella. Y que tú conoces. Sí. Agrega que... podría ofrecerte millones. Pero que para no herir mi orgullo... te ofrece esa casa... y ese dinero que nunca pudo darte como Doty. Dame la carta. ¿Qué más? Alberto de Morser... no es ningún cobarde. Un hombre que tiene en sus manos una pistola... y frente a él... a su enemigo mortal... y no se bate... es un cobarde. Lástima que no esté aquí para decírselo en su cara. Entonces vaya y dígaselo a él. Le aseguro que tendrá una respuesta. No creo que haya venido hasta aquí... para contarme sus problemas familiares. Por supuesto que no. He venido a decirle... que yo también lo considero mi enemigo. Es más... lo odio. Te odio por instinto. Y si mi hijo no se batió... lo haré yo. Magnífico. Y será un duelo a muerte. ¿Entiende? Entiendo. Entonces vamos... no necesitamos testigos. Cierto. ¿Para qué testigos? Si usted y yo nos conocemos tan bien. ¿Cómo que nos conocemos, imbécil? Todo lo contrario. No te conozco. Nadie te conoce. Te haces llamar conde de Montecristo. Se dice que vives en Malta o en no sé qué otro lugar. Pero yo sí quiero saber tu nombre. ¿Sí? Sí. Para pronunciarlo... cuando te hunda mi espada en tu corazón. Espera un momento, Fernando Mondego. Y lo sabrás. Pide hablar con usted. ¿Para qué? ¿Mainor? Espero que no sea para insultarme. No. No creo que esa sea su intención. Bien. Vamos. Señores. Quiero que no pierdan una palabra de lo que le voy a decir al conde. Pues deseo que lo repitan a quien quiera oírlo, por raro que les parezca. Señor conde. ¿Qué? Le he reprochado que divulgara la conducta de mi padre en Janina. Porque no creía que fuera usted quien tuviera el derecho de hacerlo. Pero hoy, señor, sé que ese derecho le corresponde a usted exclusivamente. ...de su provocación y ahora que estuviésemos presente en el duelo. Pensamos que ha adivinado usted, señor. ¿Qué hora es? Ocho y diez. Pienso que se demora demasiado. Ahí viene. Y a caballo. Darse un duelo a caballo cuando tiene que batirse a pistola. ¿Eso le afectará el pulso? Está completamente loco. Señores. Aquí hay algo. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y me alegro. Mientras más caballeros hayan aquí, mejor. Señor Morel. Dígale, señor Conde. Que el señor de Morsef ha llegado. Y estamos a su disposición. Espere, Morel. Antes tengo que decirle dos palabras al Conde de Montecristo. ¿En privado? No. Delante de todos. Se lo diré ahora mismo. Con permiso, señor. ¿Qué tienes que decirle tú a ese hombre? Pide hablar con usted. ¿Para qué? No hay norte. Sé lo que no sea para insultarme de nuevo. No. No creo que esa sea su intención. Bien. Vamos. Señores. Quiero que no pierdan una palabra de lo que le voy a decir al Conde. Pues deseo que lo repitan a quien quiera oírlo, por raro que les parezca. Señor Conde. ¿Qué? Le he reprochado que... divulgara la conducta de mi padre en Janina. Porque no creía que fuera usted quien tuviera el derecho de hacerlo. Pero hoy, señor... sé que ese derecho le corresponde a usted exclusivamente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque lo sé. Es la traición del pescador Fernando hacia usted. Y todas las desgracias que ha padecido por ella, lo que me impulsa a coserlo. ¿Y no le han dicho todo eso? ¿Cómo lo sabe? Un ángel bueno me lo dijo. Y declaro en voz alta de que usted ha tenido todo el derecho de castigar a mi padre. Me agradezco que no le haya hecho más. Metida... con Mercedes. No. No. El mundo, Dante es... el mismo. No. No. Tú no. Tú no. 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 Dos. ¿Ya estás listo, mamá? Sí. Todas nuestras cosas están en el coche. Podemos irnos. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mercedes! ¡Alberto! ¡Mercedes! ¡No hay nadie en esta casa! ¡Alberto! ¿Llamaba el señor? Claro que llamaba, imbécil. ¿Dónde está tu amo? El pisconde. ¿Quién va a ser? ¿Y la condesa? Se marcha con él, señor. ¿Cómo que se marchan? ¿A dónde se marchan? No lo sé, señor. No lo dijeron. Yo solo sé que han recogido todas sus pertenencias. ¿Dónde están ahora? Están en la salida trasera, señor. ¿Qué pasa? ¡No lo dijeron! No lo dijeron. ¡No lo dijeron! ¡No lo dijeron! ¡No lo dijeron! ¿Y la condesa? Se marcha con él, señor. ¿Cómo que se marchan? ¿A dónde se marchan? No lo sé, señor. No lo dijeron. Yo solo sé que han recogido todas sus pertenencias. ¿Dónde están ahora? Están en la salida trasera, señor. ¿Faltá algo, mamá? Nada, hijo. Entonces, ¿podemos irnos? No lo dijeron. Por eso, te aconsejaría que te alejaras algunos años de Francia. Al menos hasta que todo esto se olvide. Yo pienso lo mismo. Seguiré sus consejos. Porque desde antes tenía pensado abandonar Francia. De cualquier manera, les agradezco su amistad. Y que hayan sido mis testigos en tu lugar. Esto ha sido milagroso, conde. Sí. Esa es la palabra exacta. Milagroso. Porque, al fin y al cabo, no se puede negar que Alberto es valiente. Conozco de él otros duelos. Y siempre ha salido airoso. Sé que Alberto es muy valiente. Menos mal que no es militar. ¿Por qué? Porque eso de dar excusas sobre el terreno. No se le admite a ningún militar por muy valiente. No se le admite a ningún militar. Y eso era, señor, todo lo que tenía que decirle. Ahora, señor, si cree que las excusas que le he dado son suficientes, vea aquí mi mano. Si no podemos quedar como amigos, al menos soy como dos personas que se estiman. Señores, el conde de Montecristo ha aceptado mis excusas. Por tanto, este incidente ha terminado. ¡Gracias! Mi querido amigo, permíteme felicitarte. Ha sido un final inesperado para un asunto bastante desagradable. ¿Nos vamos? Sí, cuando quieras. Solo quería decirle a nuestro amigo que me ha impresionado mucho su muestra de generosidad. Es muy bueno poder controlarse así, ¿eh? Tú lo has dicho, yo por mi parte no hubiera podido. Señores, creo que ustedes no han comprendido que... ...entre el conde y yo ha sucedido algo muy grave. Lo comprendemos, pero... ¿Pero qué? ¿Crees que los demás, la gente de tu clase, la sociedad, lo entiendan? Pues, tres, pues... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué?